Música Jefe, ¿qué tal? El lunes 17, sí, pero eso es este lunes Espera, que me lo apunto Nueva temporada del escaparate ¡Ah, que ya vuelve el escaparate! Música El escaparate Luces de neón de mi ciudad El escaparate Tan magnético que voy a entrar Música El escaparate No lo puedo dejar de mirar El escaparate Corre a misa a todos los demás Música 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 Música